Muy buenas tardes de nuevo a todos y a todas. Damos comienzo ahora mismo al Festival Folclórico de las Fiestas de Nuestra Señora del Socorro 2018. Fuerte el aplauso porque esta noche, ya noche, iba a decir tarde noche, pero es que ya es de noche, tenemos a dos grupos del Portezuelo que van a ser una combinación única de estilos del folclore canario que seguro que les va a encantar. Por una parte tenemos a Venturei, un grupo de jóvenes y no tan jóvenes del barrio del Portezuelo, por otra parte tenemos a Tabercorade que vienen desde La Padilla, ensayan en el Portezuelo y que destacan por su cuerpo de baile. Y seguro que nos harán disfrutar, ya les digo, de un rato inolvidable aquí en esta plaza de Nuestra Señora del Socorro. Desde el corazón del Portezuelo llega la Asociación Musical Venturei, como les acabo de decir, es una parranda de niños cada vez menos porque se van haciendo jóvenes y otros ya no tan jóvenes. Muchos de ellos empezaron desde pequeños, otros empezaron hace muy poquito, pero todos han formado, y eso hay que decirlo, una gran familia en torno al folclore. Porque se llevan, la verdad, fenomenal y las cosas que hacen y que suben periódicamente a sus redes sociales, la verdad es que nos dan envidia, nos dan envidia a todos. Hace muy poquito, exactamente en el mes de junio, presentaban su primer disco, Generaciones, que pueden adquirir al precio de 10 euros a cualquiera de los componentes de la agrupación y que recoge temas propios y de otros autores, pero todos ellos ya característicos de la agrupación, como son La Vieja Colorada o Acércate al Portezuelo, y otros más recientes para ellos, como son El Escaldón o La Issa Tegueste. Gracias a su estilo y a la mayoría de jóvenes componentes que tienen, se han hecho un hueco en el panorama folclórico, y cada vez son más las fiestas que cuentan con ellos. Durante el año hacen numerosas actuaciones. El año pasado visitaron La Vega de San Mateo en Gran Canaria y hace tan solo unos días estaban en la isla de La Palma, ¿concretamente dónde? En Los Cancajos, en la zona de Los Cancajos, en La Palma, en Breña Baja, si no me falla la memoria, en Breña Baja están Los Cancajos. Pues para que ustedes vean que estos chicos tienen mundo. Varios de los componentes de Venturei les irán presentando las canciones que van a ir interpretando. Como hijos del portesuelo, es para mí el honor presentarles a Venturei. Gracias. Varios de los componentes de Venturei les irán presentando. ¡Suscríbete! Varios de los componentes de Venturei les irán presentando. ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Pensaste pensando, pensando en el momento en que te hallamos, pensando en la manera que has entrado, pensando en tu forma de mirar, pensando, pensando en cuánto tiempo te he esperado, pensando en que te quieres a mi lado, pensando en que te quieras de verdad, y por eso estoy, oh, pensando, y por eso estoy, oh, pensando, pensando en que te quieras de verdad, pensando en que te quieras, pensando en que te quieras de verdad. ¡Gracias! 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 En la venta de Juanito 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 En la venta de Juanito